¡Dentro! ¡No! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, perca! ¡Vamos! ¡Vamos, perca! ¡No quiero ganar! ¡Quítate! ¡Porque arriba es más fácil! ¡Ya está el hoyo! ¡Ahí saben! ¡Vamos! ¡Vamos, perca! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gábanos! 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 ¡Aviéntate una lavada! ¡Aviéntate una lavada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Equipo! ¡No son los ganadores de Playa Alta! ¡Tiene que volver! ¡Toní! ¡Tiene que volver, Tania! ¡Aaah! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!